Ya se secaron tres mil pan que tenías en el sembrado Ya se han muerto los gorriones en su caula abandonado Ya las huellas de tus dedos se borraron de la losa Ya no existe la maceta donde cuidabas tu rosa Ya no quieres ni mapano que se le ponga la silla Y en el campo se secaron toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditito se ha acabado Solo mi amor que olvidaste mi corazón lo ha guardado Ya no existe la casita nido de nuestros amores Ni en el portal la enramada que adornaba con sus flores A la Virgen yo le pido de que vuelvas a mi lado Con tu amor vivirá todo lo que quedó abandonado Ya no quieres ni mapano que se le ponga la silla Y en el campo se secaron toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditito se ha acabado Solo mi amor que olvidaste mi corazón lo ha guardado Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas Y desde que tú te fuiste toditas las maravillas